bienvenidos a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo bueno estamos aquí vamos a ver el mapa seguimos estando en esta zona donde hicimos la casita pero ya me he cambiado de lugar como podéis ver ya he estado mirando un par de cosas nos hemos ido aquí vale pero yo lo que quiero mostraros primero por ejemplo yo aquí tengo me voy a bajar un momento de la montura vale tengo aquí un portador si medio que tiene 2080 de vida ya y tampoco acción tenga muchas estadísticas pero para empezar no está mal vale no está ni en nivel 10 vale y las estadísticas de fuerza bueno el correje ahí va pero bueno a lo que me refiero que para empezar y lo hemos conseguido que es donde vamos a ir aquí con nuestro reino bueno estos de aquí te dan son vendedores pero hay algún que otro guerrero o sea vamos a bajarnos de la montura porque vendrá alguno estos son esclavistas que podemos comprar con los óvalos antiguos ya está aquí a ver contra quien porque se pegue a puñetazo del cielo bueno vamos a echarles una mano y por ver No tienes comida ni nada Es que este es muy malo Este es un exiliado Es malísimo este Este personaje Este personaje muere rapidísimo ¿Vale? Vamos a morir Bueno, estos son vendedores Como os he dicho Mercaderes Materiales de suministro por 5 de óvalo ¿Vale? Para que lo veáis Este es otro Luz de la forja por 15 Óvalo antiguo Y el capataz Te dice No sé qué historias A ver Si nuestro Amiguito Coge Vida Vale, primero vamos a por estos Les voy a enseñar Uy, lo he fallado ¿Vuelto a fallar? Uy Eh, chicos Me echáis un cablecito Porfa Vale ¿Qué tenemos aquí? Flechas Nada más ¿Qué pasa? Si no me meto ahí En el fregado A este seguramente Se lo carguen Este es el capataz Que tenemos que matar Para coger La llave Vale Vale A este le quitamos Eso está claro Mira Aquí tenemos Esto me la llevo Y aquí Tenemos la llave De aquí Solo quiero esto Y aquí quiero la llave Esto Y la llave Vale A ver Que hay aquí Mira bien Aquí he estado Farmeando yo Hasta tener Bastantes cosas Y salen Bastantes cosas Muy interesantes Lleva esto Por favor Gracias No sé si me quedan Flechas Creo que sí ¿No? Sí Viene por aquí Otro Muy bien Déjame Déjame Esto lo viene Bien Para el rino Bueno Aceite Me viene Muy bien Yo voy a hacer Esto de carga ¿Se lo podemos Poner a ella O al rino? No A ver Vamos a dejar Este pico Esto Sobre todo Esto que pesa Una barbaridad Bueno Ya se me A ver Y aquí No lo voy a poder Poner Ahí Madre mía A ver Si los puedo Mandar Para allá Es que Se me ha metido Aquí el rino Y me acaba De buguear El muñeco No puedo Moverme Menos mal Vale Por aquí Vamos cogiendo Lo que vamos Necesitando ¿Veis? Ya he cogido Varios picos Bueno Vamos a atacar Para esos Y así ya Terminamos ya De hacer esto Vale Me cojo esto Esto Comida Para Nuestro Bichín Y bueno Y aquí está Lo que es El portador Vale Este de aquí Pero Suelen salir O nivel 1 O nivel 2 Este es de nivel 2 Si no recuerdo mal ¿Verdad? Si El de nivel 1 Que tengo otro En la base Sale Bastante Malo Vale Vale Y porque sale Con menos vida Regresando a casa Sí Vete a casa A ver Si lo puedo Bueno Vale Vamos a coger Este de aquí Este cofre También Que ya veis Es lo único Que había por aquí Creo que había Nada más aquí En este En esta zona Ya no hay nada más Que yo recuerde Vale Porque me los estoy haciendo Porque no me acuerdo De nada Jugué muy poquito A este Vale Y vamos a ver Si vamos a otra ubicación O que hacemos Vale Ahora Voy a ir A buscar por allí Porque quiero haber visto Hay otra ubicación En esta zona de aquí Vale Pero no recuerdo Si había algo O no había nada Y entonces No voy a hacer Hacer un viaje A lo tonto A esta La vamos a sacar De aquí Ahora Porque voy a dejar A este A este Le vamos a dejar aquí Un segundito Aquí Que monte guardia Por aquí Bueno Vas a montar Guardia O Bueno Aquí no se puede Tener esclavos Pues nada Subimos por aquí Y aquí Si podemos Tener esclavos A ver Tú ven aquí Quédate aquí Y vamos a Por ese esclavo De ahí Para no dejarlo Allá Ya que lo hemos rescatado Nos lo vamos a llevar Sígueme Te vas a quedar aquí En la rueda del dolor Protegéndola Protegéndola A ti Aquí Quería coger No Vale Tú sígueme Vale Me sigue Y tú sígueme También Vale Pues ahora Nos vemos En otro En otro lado Bueno Ya estamos por allí Los cocodrilos Suelen ser Mucho más fáciles En este De momento Que yo haya visto Vale Los cocodrilos Son más fáciles Que en el Que en el Conal 6 En el vanilla Es mucho más fácil Bueno Nosotros tenemos que ir Ahí arriba Vale Me voy a tomar Una pocioncita Y vamos a dejar Ahí al rino Vale Y este es el segundo De los Sitios Donde podéis venir A por esclavos Al comienzo Vale Siempre hay algún Grandote Un carcelero Pero bueno Que no son muy difíciles Vale Pero creo que no hay Nadie en la jaula No tengo Este En este caso Es un capataz Ostras Toki 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 Pues toma Toki toki Ostras El luchador Me está dando De lo mío Y me voy a llevar Este tambor ¿Y qué tenía el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo Bueno Pues no le veo Pero bueno En este caso No me ha salido Ninguno Pero En esta jaula Suele haber Y un cadáver Aquí Pero bueno A ver Y me llevo Todo Bueno Y tú me vas a ayudar Un poquito Lleva cosas aquí Esto es para tirar ¿Qué puedes llevar? Nada Se me ha olvidado Quitarle las cosas Vale Y de aquí tenemos Esto Vale Parche en el ojo Parche en el ojo No Espera Que esto también Lo voy a coger A coger Bueno Esta es la segunda Zona Pero Podéis venir aquí Todas las veces Que queráis Pero no todo el rato Salen Vale O sea Me refiero Que yo no lo mato Me voy a A la playa Cargo otra vez Y vuelven a salir aquí Pero El que está ahí Ya tarda un poquito más En aparecer Vale El que está encarcelado Uy 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 Venga Muéste un poquito Bueno Tírate por aquí Y llegaremos antes Luego por aquí abajo Hay una cueva Que ya os la enseñaré Porque no estoy seguro De entrar Vale Porque no tengo Una bailarina todavía A ver si la consigo Porque si no Me voy a quedar Sin Sin vida Entonces no sé Si adentrarme O no Ya veremos Bueno chicos Eh Mientras recolecto Por aquí un poquito Vale Recolecto esto Lo vamos a dejar Hoy Por aquí Va a ser un vídeo Cortito Pero es porque Todavía No me conozco Bien Las Las zonas Vale Por ejemplo Aquí tenemos Un altar Vale Que acabo de Encontrar Que hay que entrar Pero Justamente Son las jaulas De las arpías Las arpías Tienen mil y pico Cada una de vida Y Todavía no me atrevo A entrar Vale Y menos Con los Con los que tenemos Voy a seguir Dando vueltas Por aquí Por estas zonas A ver si encuentro Algo más factible Para entrar Vale Porque no No las conozco bien Y Solo he encontrado Esta de momento No sé dónde Puede haber más Porque Me he movido Por aquí Por aquí Están bastante Escondiditas La verdad Vale Aquí está El altar Del rey La ley Del diablo También tenemos Que entrar Aquí hay Un Todos los que estoy Poniendo las calaveras Hay Lo que se dice Jefecillos De una calavera En algún caso De tres Vale De los que voy Encontrando Porque me he visto Creo que este A este Este es el escorpión De Con tres calaveras O sea Vamos encontrando Cositas Y de momento No me quiero Meter en líos Vale Este es muy Muy facilito Este es un cocodrilo Vale De una calavera Pero Ya no te dejan llaves Vale Y entonces No sé Hasta qué Punto Es Práctico Ir a matarlos ¿Sabes? En este caso El cocodrilo No es práctico En este caso Todavía no he ido A matarlo Lo he visto A lo lejos Y entonces No me he acercado No sé si Este es de Al ser de tres calaveras No sé si el cofre Ya lo veremos Pero No De momento No me estoy atreviendo A hacer muchas cosas Por si acaso Vale Ya me atreveré Más adelante Aquí como os he dicho Está el altar De las arpías Y las arpías Si en el uno Eran complicadillas En este Es más Vale O sea que Lo vamos a dejar Por aquí Vale Después de esta Pequeña explicación Y ya en el próximo vídeo A ver si me adentro En alguna A ver si es posible Y Y nada Lo dicho Nos vemos en el próximo Vídeo Directo O lo que sea Bye bye Vídeo